Garnacheros, ¿cómo están? Bienvenidos a La Ruta de la Garnacha. Yo soy Lalo Villal. Día de hoy, muchachos, nos encontramos bastante lejos de la Ciudad de México. Estamos en Atizapán de Zaragoza. Justo al norte, al norte, ya casi para la salida de Querétaro. Ya veo que ya no estamos en el pantano. Y el día de hoy, garnacheros, lo que vamos a hacer es que vi algunas publicaciones en TikTok donde visitan un restaurante bastante interesante de mariscos. Entonces dije, mira, vamos a ver qué tal están estos camaradas. La verdad es que nada más traigo la cámara y ya no traemos muchas cosas. Vamos a ver si están tan buenos como lo dicen en TikTok. Y pues a ver qué sale. Vénganse, acompáñenme. Son las 4.40 minutos. O sea, es una plaza, la verdad. Una plaza bastante tranquila. Unos edificios por allá, nada más. De hecho, el lugar está en la parte de arriba. Ahorita les digo que son unas 4. Está completamente solo. Vamos a ver qué tal. Ok, nosotros tenemos los camarones y los cristianas. Este quiere decir que vienen en una bolsita y se sirven directamente en la mesa. Ok. Le pone un mantel especial para que no pueda escorrer ni nada. La media libra trae 8 camarones y la libra 16. Si quieres hacer la mix, te incluye un arroz al vapor, papa, salchicha y elote. Mira, quiero una media libra. ¿La media libra va a ser solita o mix? Mix, por favor. De tomar una victoria, por favor. Oigan, esto puede ser una gran experiencia o un gran batidillo. La verdad es que para hacer mariscos me sorprende que si hay muy poquita gente. Yo pedí media libra mix, que incluye 4 trozos de salchicha de res ahumada, 4 trozos de elote amarillo, 200 gramos de papa y arroz al vapor individual. Media libra son 8 camarones, una salsa media picante, porque tienen original milk, que no sé que sea, medium, hot y ex hot. Y le puedes agregar ajo por 15 pesos, no es más. A ver qué tal. Yo lo que vi en estas publicaciones fue básicamente los camarones en bolsa, por eso es que los voy a pedir. Aunque aquí tienen cosas fritas, dedos de pescado, camarones, costillas, tacos también. Si tú quieres otra cosa más en tu bolsita, le puedes agregar mejillones, almejas, tenazas de cangrejo, cola de langosta, costillas de elote frito, elote amarillo y papa. A ver, vamos a probar. Ya nos dieron un babero, miren dicen que lo tradicional aquí es ponerlo directamente del mantel. Entonces miren, a donde fueras haz lo que dieras. Nos dieron también otra cosita, como una hielerita para poner ahí la basura de los mismos camarones. Y pues vamos a ver, vamos a entrarle, ¿no? Porque no hay otra solución para alegrar con comida al corazón. Allí encuentras todo lo que tú quieres, la ruta de la garnacha es la página que prefieres. Hoy me desperté con ganas de encontrar un nuevo lugar donde el hambre calmar. Pero descubrí que no sabía de alguno donde poder buscar mi desayuno. Y comencé a buscar de lugar en lugar, dando tumbos por toda la ciudad. Lo que es, es un hecho que sí funciona, ¿eh? Yo pensaba que no, pero sí funcionó. Porque no hay otra solución para alegrar con comida al corazón. Allí encuentras todo lo que tú quieres, la ruta de la garnacha es la página que prefieres. Hoy me desperté con ganas de encontrar un nuevo lugar donde el hambre calmar. Pero descubrí que no sabía de alguno donde poder buscar mi desayuno. Y comencé a buscar de lugar. Miren, fue un total de $345 pesos. Yo solamente pedí una media libra mix y una cervecita. Si vieron que no hablé mucho en el restaurante, pues es porque de pronto es complicado cuando todo el mundo te esté viendo. Y además como el lugar había poca gente, pues en realidad yo con una cámara me veía bastante. Y miren, la verdad voy a ser bien sincero con el lugar. A mí se me hace una gran experiencia. Está bastante lejos si tú vives en la Ciudad de México. Tienes que vivir por el Dorte porque si no, sí va a ser como una hora aproximadamente. Entonces a partir de ahí, pues ya se vuelve un poco complicado. El lugar la verdad es que está bastante bien, está muy bonito. Tiene bastantes mesas. Se me hizo un poco extraño que fuera viernes a la hora de la comida y que hubiera tan poquita gente. Pero pues dije, bueno, vamos a probarlo a ver qué tal. Eso es lo importante. La atención, muy bien. Las señoritas muy amables me explicaron todo, todo el proceso. Cómo se pide, qué es lo que recomiendan, cómo se come, el babero. Todo muy bien explicadito, muy buena atención. Ya cuando llegó, yo pensé que comíamos directamente de la bolsa y lo íbamos así comiendo ya en un trastecito. No, te lo ponen en la mesa. La verdad, esa experiencia a mí me gusta mucho. Sentir la comida con las manos es algo que yo, la verdad, disfruto bastante. Porque aquí sí tienes que venir con la conciencia de que te vas a ensuciar las manos. Y la verdad, no solamente las manos porque el camarón es bastante jugoso. Entonces tú lo abres y ¡pum! Explota. Literal explota. Vean nomás. Solo sí tengo ciertas recomendaciones, no solamente para ti que vienes a comerlo, sino también para el lugar. Número uno, si tú vienes a comerlo, no te recomiendo que te pongas en la terraza porque hace bastante aire. Está en el segundo piso, entonces corre muy fuerte el viento. Eso hace que la verdad se te enfríe de volada. Ponte el babero. Neta, yo pensé que no lo iba a necesitar y la neta lo necesité hasta más. Yo creo que media libra hasta puede ser para dos personas si lo combinas con unas papitas a la francesa. No, no ocupas más, quedas bastante bien satisfecho. Porque además como lo tienes que pelar todo el camarón, pues la verdad te llenas un poco más rápido. Cuando tardas en comer las cosas como que te llenas un poco más rápido. Entonces justo eso sucede. El camarón la verdad se me hizo bastante grande, se me hizo buen, buen tamaño, buen tamaño. Que tú los ves, los ves grandes. Pero ya para el lugar, híjole, para ser bien sincero, a mí de pronto sí el arroz. Yo creo que con el arroz deberían de cambiar un poco la receta, meterle un poquito más de sabor. Porque a mí de pronto se me hizo un poco seco. Las papas, la salchicha, bien. El maíz amarillo, bien, buen sabor. Yo creo que aquí donde hay que apretar un poquito más la receta es ya directamente en la salsa, en el cajón, como le dicen. Entonces, porque ahí, para ser bien sincero, sí me quedó a deber. Me gustó toda la experiencia, la atención y toda la cosa. Pero cuando ya probé el camarón dije, ¡ay! No fue una experiencia que me quedara babeando. No fue una experiencia que yo dijera, tengo que repetir, tengo que traer a mi mujer a estos camarones. La verdad no sé cuánto tiempo lleva este lugar. Yo por lo que veo es muy nuevo. Eso significa que van a tener todavía una curva de aprendizaje bastante larga. Yo este lugar, la verdad, lo vi en TikTok y pues se veía bastante interesante y justo tal cual es así. Lo malo de esos videos de 15, 30 segundos es que realmente quien los vino a probar, pues muchas veces no pueden dar como una reseña completa. Solamente se van a esos 15 segundos, 30 segundos que les permite la plataforma. Entonces, muchas veces tú vienes encantado porque dices, ¡órale! Se ve padrísimo, vamos a probarlo. Y llegas y ¡ay! Y es así justo como me siento. Que ojo, no estoy diciendo que están malos y si tú quieres saber realmente, ven, pruébalos, te invito. Te la vas a usar muy bien, te vas a ensuciar tus manos, te vas a echar una buena cervecita, tráete amigos y mira, bien. Donde te digo que es esa parte del enamoramiento es cuando pruebas la salsa en tu primer camarón. Ahí, ¡ay! Y digo, nadie tiene la verdad absoluta, ¿eh? Justo la comida es bien subjetiva, lo que me gusta a mí no es lo que te gusta a ti. Y seguramente, como yo siempre le he dicho, mi mejor comida es la de mi madre, al igual que tú debes de pensar lo mismo, que es la de tu mamá. Yo por eso les digo mi opinión de lo bueno, lo malo que vi y que viví en el lugar. Te comparto mi experiencia, no significa que yo tengo la verdad absoluta, porque nadie la tiene, esa es la realidad. Pero bueno, esperemos que estos camarones, la verdad, no ni deseo que les vaya mal ni nada, al contrario, quiero que más y más lugares se abran en México, porque generan empleo, se mueve dinero y eso la verdad es lo que necesitamos como país. Yo lo único que les pido es que neta se metan de lleno la receta de la salsa, la mejoren y neta van a tener un lugar saso. Pero bueno, cuídense mucho, yo soy Lalo Villar, esto es la ruta de la garnacha, nosotros seguimos recorriendo México engordando como se debe. Miren, por eso traemos esta playera, perdóname nutriólogo por esta vida gorda, ¿por qué? Porque esa es nuestra vida. Si tú quieres comprar una playera, sí, tienda foodie.mx, tienda foodie.mx, tienda foodie.mx. Pero bueno, nos vamos, suscríbete al canal si no lo has hecho, déjame tus comentarios aquí, ando leyendo y dando corazoncitos a todo buen garnachero, lo bueno y lo malo, esto es una conversación. Te quiero mucho y recuerda que si un día, neta, un día me encuentras en unos tacos y te me acerques así, Lalo, ven tantito. Pero, la neta, no me está yendo chido, hoy me hace falta lana, la neta, traigo bien poquita feria para echar unos tacos. En ese momento, mi carnal, yo te invito unos tacos, ¿por qué? Porque a todos nos ha pasado una vez en la vida. A veces arriba, a veces abajo, no pasa nada, el chiste es echarnos la mano. Cuídense. Si te gustó este video, garnacheros, aquí te dejo dos opciones más para que conozcas todas las maravillas que tenemos aquí en este hermoso país de México y más allá. Suscríbete si no lo has hecho, déjame también un bonito comentario y activa las notificaciones para que te avisen cuando subimos un nuevo video. Cuídate. Cuídate.